Dijiste que volvería y tú no has cumplido nada Yo sabía que te ibas para nunca regresar Mi alma ahora llora porque no regresarás El juramento que me hiciste me fue fácil olvidar Me buscaste como quien busca el amparo de un hogar Donde andes mi mulata siempre me recordarás Y siempre fui fiel contigo No busqué otra compañía Me brindaste alegría Ahora sufro mi pesar Molata Dijiste que me querías Molata Y tú no has cumplido nada Molata Llora, 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 llora Molata Cosita buena mamá Molata Dijiste que me querías Molata Y tú no has cumplido nada Molata Llora, llora, llora Como yo lloré Bolata, llora, 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 llora gal Bolata 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 Volata, volata